Hola amigos de NotiKey, yo decía Neme Parata García Y hoy tenemos una invitada super especial ¡Gina! Sí señora y señores ¡Hola Salome! ¿Cómo estás Gina? Cuéntame un poquito de quién es Gina Bueno Salome, Gina Rose Yo creo que tú me has visto por ahí en redes Y muchos de tus amiguitos también me han visto por ahí en redes Imagínate que yo soy cantante, mamá de Celeste y Valentina Que son amiguitas tuyas, las conoces muy bien Y pues obviamente creadora de contenido Una de las creadoras de contenido de TikTok más grandes de Colombia Imagínate que, adivina cuántos seguidores tengo 12.400.000 seguidores en TikTok, eso es Vamos a comenzar con las preguntas de ¡Hola! Gina, cuéntame cuál es el disfraz que tú dices Me lo sé de memoria y me fascina Hay un disfraz que recuerdo demasiado que es de La Mujer Maravilla Fue mi favorito de toda la vida Y en ese en especial lo recuerdo porque esa noche pedí demasiados, demasiados dulces Imagínate que llené como dos bolsas de basura llenas de dulces Y cuéntame el disfraz que tú dices, me dio mucha pena Yo tuve uno que fue de diablita, era la diablita más fea de Medellín Hay que aceptarlo Y lo peor de todo, Salvo, es que imagínate que la única foto yo creo que tengo disfrazada Es justamente esa diablita, ay no, yo quisiera desaparecer ese recuerdo Y cuéntame una historia que tú digas, me dio mucho miedo Tuve una historia muy terrorífica que me pasó en una época de mi vida Vivía en una casa que estaba como encantada, estaba hechizada Y en esa casa por las noches a veces yo escuchaba como un triciclo en la sala cuando estaba en mi habitación Y un día salí y encontré que había un niño que no vivía con nosotros en ese triciclo Ese niño se desaparecía y aparecía riéndose hasta que esa casa la tuvieron que exorcizar Mi mamá empezó a hacer grupos de oración y iban y rezaban allá mucho y ese niño se desapareció Te digo que es lo más terrorífico que yo pueda haber vivido en mi vida Gina, sigue la hora del reto Entonces, a ver, ¿cuál saca? Elija uno Este, ¿qué me tocará? A ver A ver ¿Qué dices? ¡Uy, es súper buena! ¡Cantar! Dime tú, escoge la canción que te gustaría que yo cantara Yo por ahí he escuchado una canción súper divina Que tú le hiciste a una hija que en estos días cumple unos 15 hermosos ¡Ay, sí! Y es una de las dientes ¡Chiqui pica! Bueno, cantémosla entonces El coro, si te la sabes, la cantas conmigo Dice Chiquitita, hoy son tus 15 años Solo pido a Dios que a ti te cuide Y que nunca te olvides de tus padres queridos Y que aún no te vayas tan pronto de casa Espera crecer ¡Lista! Dina, me fascinó esta entrevista tan maravillosa A mí también me encantó, Salomé, muchísimas gracias Me divertí demasiado y mejor dicho No veo la hora de que me vuelvas a entrevistar Muchas gracias ¡Ay, sí! Pero acuérdate que esta es tu casa ¡Gracias! Y amigos de Telemedellín Acuérdate que estás viendo Notikis, Telemedellín Y aquí te ves ¡Chau!